Ehh, ojo, capaz hechisean con Lucian Brown, no se, guardé en bot Ok, bueno intentemos en la misma y siempre dejen guard, adelante Si, 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 guardemos todas las entradas que no hagan nada Yo guardié acá tarde, tipo cuando bajamos para bot guardé ahí y guardé yo el gank Tipo 1 a 10 aproximadamente Nooo, gané Yo no puedo querer ir por el chat porque tengo el chat ganeado Ok, go, go A ver, le tiro a Maior, horrible Si pareces peligroso, más vale que lo seas Nada de masticar, Fonicky Sorry, sorry Me voy a sacar esta mierda de Discord Ojo con el 8, ojo con el 8 por medio Mi chat es muy estúpido, me dicen la runa 3 minutos tarde Si, si, claramente Manía, manía kinder, piqué esto Me estaban diciendo, te pegui knife, te pegui knife Ok, ok Ojo, capaz los hechisean, van a empezar en top 100% Así que tengo que ganar los hechisean acá Estoy, estoy adelante por eso, tranqui Si me da un buen leech, me hace un FA Pues es una mierda el level 1, está pico A ver, Sony Ah, le doy leech o qué Guardate ahí y bajá, guardate ahí y bajá Dele lo más que pueda, pues es una mierda el level 1 leech Dale A este le llego de quemar flash y de ahí viemoslo Tienes cuidado ahí, este pego de Braum está muerto Quiero dar info no más No quiero guardiar No, vamos a empezar en top 100% No tiene nadie acá Guarda que están acá o acá 100% Un maldito de tu enemigo Venimos parados acá, ganamos sí o sí Level 1 es nuestro Ah, también está bien, la pica No, no gane frío, se gana sola La mierda el level 1, está mierda Están checiendo en linea Fue de si estar acá, guarda, guarda Le hicieron late invade Por abajo y no lo vieron? No, no, no No, no No, empezó en top Yo soy mi propia maestra, traigo como me gusta. En bot ganamos, solo tendremos que... Cuidado que la leve la... Tranquil, tranquilo. Tranquil. 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 Dale, la Leblanc entrando acá. Yo tengo TP, pero igual no quiero gastar. Miren, miren, están extensando, están extensando acá, están extensando acá. ¿Lo podemos ir a buscar? Dale, Leblanc para abajo. Igual que lo saques free, no hay listo. Estoy furida, boludo. ¿Puedo pelear? No, 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 no. Está sacando red, está sacando red, déjalo, déjalo. Está perdiendo tiempo, está perdiendo tiempo la Leblanc. La Leblanc está volviendo ahí. El boli ya va a estar bot, pero me puedo ir por línea, me puedo meter en bot. Miren el boli acá. Miren, miren el screen va a ir, ¿podemos pelear esto? Estoy lleno, estoy lleno, estoy lleno. Le voy tirándome para atrás por sentado que te pelear. Me guardeo, listo, le guardeo. Acá, acá estoy, acá estoy. Oye, no tiene su rojo, no tiene su rojo. ¿Se lo podemos invadir? No, what? ¿Pueden ir directo al rojo? No lo tiene. Lo tuneaste, pero la WL sacó el stun. What the fuck? Acaba de pasado, boludo. Vuelve a bot Sonic y juego un boludo más. Perro puede ir a su rojo si querés. No, no, no. Si tiene rojo, ¿por qué no? Perro le metí a un hit al War. Le metí a un hit al War. Si, si. Me da mal que no tenía maipo. Está puchando hard este. Quizás pelear en el crowd. Dicimos acá no más. Dicimos acá. Dicimos acá, no puedo hacer nada. Van a sacar el crowd, pero matemos a estos tipos. El crowd me da igual. No tiene head losing. ¿Vamos a ir ahí? Mira, mira el boli. El boli se está metiendo acá. Está tomando todo el cozo, ¿no? Ojo medio, ojo medio, ojo medio. Listo, listo. Uh, le cae a palos, eh. Se mató, se mató, se mató. Si son inteligentes, me tendrán miedo. Ok, flasheo, flasheo, flasheo el boli. Ah, me vas a sacar el crack a ver. No puedo pelear eso. Ah, pues... Te neguen vos. Está el boli top, eh. Sí, es parmafree acá, perro, ¿no? Sí, es parmafree acá, perro, ¿no? Sí, es parmafree acá, perro. Sí, está muy low. Está acá. Yo como pico mal, y después el 6 estoy free. Yo ni, ayúdame a limpiar. Dale, igual no me pueden pegar. Me encanta lo que hago. A mis enemigos no tanto. El boli top. Es capaz de meter a mis lobos. Igual no te pueden diger, nadie flasheó el boli así. Perdiste pasiva, no, ¿no? No, no, perdí, no, perdí. No, 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 no. Ok. Eh, mira top, mira top. Creo que está vaciando. Eh, Rocky, Sophie, atentos acá. Dale, dale. Ok, ok. Igual, ahora no puedo te pegar. No, no, tranquilo. No, no, tranquilo. Ah, igual, en bodes. Si pueden evitar la pelea de gastar los hombres, mejor. Este tipo no tiene flash, no le puede hacer nada, letra. Tengo free yo acá. Sí. Esto será rápido. Voy a hacer esto, gromp, baqueo y voy para... Ojo medio. Igual tenés flash, estás bien, ¿no? Eh, usted puede ir a ayudar a romper ese fran. Wey, wey, wey. Si viene el boli, lo matamos, ¿sí? Eh, está buceando la wey. Está buceando la wey. Podemos matar arriba. Está bien, está bien. Voy, voy, te ayudaré con esto. Rápido, inmortal. El boli, no tiene flash. Vamos a matar acá, perro. Está buceando la wey y lo dañamos, wey. Voy a dar cobre en medio para ver. ¿El boli dónde está? ¿El boli dónde está? Medio bot, medio bot. Miren acá arriba, miren la carrera. Esto todo guard, eh. Escuchame, si viene el boli, al boli, que no tiene flash. Esto todo guard, eh. Apoye, apoye, apoye eso. Se mueve, se mueve brown para medio. Se mueve brown para medio. Es mejor para todos. Sarda, brown para medio, solo uno menos. No, no me puedo mover, eh. Venía a dos, venía a dos. Sí, puede ir, puede ir. Mira. ¿Qué está haciendo esto horrible? Voy, eh. Dale, lo dejé a la 1 y le voy a puchar a oro. ¿Tienes flash? Tienes flash? Sí, hola. No tengo nada yo. Tranquilo, tranquilo. Ah, listo, gastalo el boli. Pará, pará. Tengo en 5 la E, tengo en 5 la E. Vale, si puedes tirarte, tírate. Vale. Ok. Voy a backar y tpear, se va a reserve de vuelta. La maguchi, estoy muy fieado. Ah, está bien, está bien. Le saco farm, que horrible, mayo. Que horrible. Tengo tpeo abajo. Acuérdense dejar wave. Dejen guarda abajo siempre, adelante. Que tengo tpeo. Tengo tpeo con ulti. Yo lo tengo. Yo lo tengo, yo lo tengo. Dale. Con ulti los mata los da free. Igualmente, no hace falta, jugá para bossa. Acá el 2v2 logramos. No, no lo digo, por si sale pelea. El boli, igual está bossa, eh. Respeten. Yo lo tengo. Dale, dale, estoy atento. Ok. Pueden jugar a Aero. ¿Tienen flash? Sumo, era algo que tienen. Tiene todo, tiene todo. Tiene todo. Tiene todo. Igual ya tienen, en 30 segundos. Ok, ok. Sí, estamos aquí a nosotros, ¿no? Debiste haber huido. El boli debe estar acá, igual. Pero si le ve, si salta, tirate, eh. O sea, tirale. No, lo tiré mal. No, lo tiré mal. Mira, mira, mira. No. Voy a tener que expulsarme. Yo no puedo tpear. Tengo mucha wave. ¿Qué estoy yendo? Estoy muy lejos todavía. Voy a jugar a attack speed, aviso, ¿no? Me quiero divertir. Ah, qué attack speed. Letalidad, vajero. Tienes muy squishy, bolue. No, no. ¿Cómo vas a picar a attack? Voy a picar a attack speed. Voy a matar a krakens, man. Están acá. Están todos ahí. Soy tiktoker. Tengo que gaitar, bolue. Si no... El boli va a ir a traer. El boli va a ir a traer. El boli, boli top, boli en red. Pueden pelear en bal. Tengo slow en contra abajo. Boli top, listo. Si querés pelear, es todo ahí, Sony. Juegue la LeBlanc de base, pero... ¿Estás bien? Sí. Caliame eso. Sí, rey. Escapáte y quiero matar acá. A ver, después el red. Vení, 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 vení. Me estoy tirando para atrás porque... Ah, no, boli top. Boli está sacando red. No, no basta acá. Está medio, está medio, está medio. ¿Tienes huevo? El boli. Está depiendo el bait, perdón. Pusimos, pusimos, pusimos. Pensaba que tenía huevo. Tengo ulti en dos minions. ¿Puedo forzar algo? Rebalta ahí bien, Sofía. Estoy espiol. Se gastó R el boli. Tengo de boli bot. Tengo de picapear acá, Mayer. Creo que lo picapeé. Y paja. Vamos a bot ahora. ¿Está boli acá? Dale, ojo sí que no tengo TP ahora. No tengo TP. Me están viendo a mí. No, güey. Mayer te pido igual. Igual el boli no tiene fe ni ulti. No les hace nada. Ok, jugamos acá. A ver, tengo ulti. Tengo un fuerte. Tengo un fuerte fuerte. Tengo un fuerte fuerte. Tengo un fuerte fuerte. Tengo un fuerte fuerte. No sé dónde está Chris, el boli acá. Tierra el Free. Tierra el Free. Tierra el Free. Tierra la base. Me saco una placa y voy fue allá. La botline batió. Estoy sacando una placa y voy fue allá. A ver, ojo bote. La LLB al boli atrás. Vamos, 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 vamos. Vamos, la LLB. Tengo TP. Por si de caso. Yo me tiro para atrás. Es que si viene Leran, viene sola y muere Me robaron el red, me robaron el red seguramente, pero da igual Pullemos la B Estoy muy fuerte ya, no, tengan cuidado igual en mid 26 se le saca acá, brown medio, ojo Ey, me robaron esos reds, están por ahí, ten cuidado Pónganse un guard acá si bueno, un ping, lo que sea No tengo ping Ya está el tuyo, dale Voy por línea, voy por línea Voy por línea y forcemos Me voy a meter por línea, me voy a meter por línea Van a querer forcemos en bot, pero le ganamos Si pelean bajo, si pelean bajo Si pelean bajo, si pelean Tiene escudo, no lo detiamos Tiene escudo, no lo detiamos Vale, vale, vale No fijaos, man Uff, igual que todos matimos Esperen, está el boli, entra el boli, entra el boli No, 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 no Tampoco tengo TP Tampoco tengo TP Si, 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 si Dale blanca, dale ¿Tenés escudo? Ahora en 2 Tengo yo, tengo yo Respeten, si no se ve la blanca Están acá echiciendo 100% El rey de ese ni me puedo meter, me voy a meter por línea Vos vean, ultiás de una, man Da igual, que lo haces mierda Puxen, puxen Puxen, puxen La prio, la prio, ven acá Vení vain Va bajando la leblan, pero voy yo también Venga, venga, voli, voli Voli Ojo con la leblan Ojo con la leblan Ojo con el Lucia No pudieron controlarme Tenés cover, tenés cover Lo voy a venir a la poca Estoy yendo, pero no tengo prio Acá Mete, 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 mete Mete esta wey Mete esta wey No, perro tampoco Meten la wey de una igual Y la metimos de una, pero Ya está Trayó el boli, tiró el nal el lan Che, ¿le cancelás ahí, Sophie? No, el cancelan Vos se agarré el pelo No tengo para nada, Sony Ay Acá, 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 acá Lo hago por la causa Si estaría armado en detalidad te digo que estaba morido a 1x9 Pero eso es un asco de miedo, vale Late, vas a ver tiro penta, guarda Tranqui, tranqui, Tifa y ganamos free, wey Gastó flash el boliviar ahí Estoy bien, estoy bien, yo Estás Chido orgánica, van a agridiar acá, si querés venir están muertos Están corriendo a dragón de uno, lo va a hacer el boliviar Están medio low igual estos, eh Tengo agridador que estoy muy fuerte En un S puedo baquear iré a dragón si la juegan lenta Escúchame, escúchame Yo voy a ir a dragón, hagan tiempo para dragón Hagan tiempo para dragón Hagan tiempo para dragón, yo llevo el ult Tengo un item El boli lo voy a estar haciendo Están low, low, low estos pibes La bot no puede pelear el Drake Ok, yo estoy yendo a un ulti No tengo ulti No quiero faitear No quiero faitear No, no, están encerrando Los sacamos free Vengan acá Veando, veando Vengan acá, vengan Comido, comido No tienes flash ese tipo Si, si somos uno mas, si Víctor no tiene tp Estoy de aca, Sofie ¿Valecita? Bueno, bueno Che, el luce aunque vos flash, eh Ok Casi me lo salió Asi me lo salió ¿Tienes Q? No, no tengo maná ¿Mira este? Ojo, ojo, no, 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 baila el boli No, tranqui, tranqui, estoy re fuerte Buen smite Lo haremos a mi manera Rápido y mortal Si no me ve aca, me lo sube Tenia la E, si no Uh No me hagas destruir a Gato el telegram, eh Te voy a oficiar topio Gato R Sale R2 Cuarenta Podemos con los tempos de la Kali Dale, yo voy a unsear la way de topi Osea, tempo para el de la Kali Nosotros tenemos kill potential ahora Tengo ulti y no tiene flash Víctor tiene tp en 20, ojo con ese Yo tambien voy a tener tp igual Tengo que ir con el Braum, yo no se donde esta Pero tened cuidado No tiene ulti, la gasto medio recien el Braum, eh Me sigo presionando aca, esta perdiendo mucho Si lo agarramos Wally, eh Wally y medio yendo para vos, eh Wally y medio yendo para vos, puede estar Lele Blanc Va bajando el Wally No, no pasa nada Torre, torre, torre Tengo tp, pero no tengo ulti Wally y acá, Wally y acá Están muy low, están en 1 de vida, están en 1 de vida los dos Adios Están muertos, no? Venga, gasto Helix out Ven, caiga, vamos a rotar la mega Helix out debe estar en estos tipos Ok Sale Heraldo Andá a matchear vos a Leblanc, no Racky Si, yo creo que le gano Que Sofie matche al Víctor que esta en la mierda Sofie no fue jugando el biches Si Eh No, nosotros tenemos que parar a mid, eh No me Racky, no es mejor que vos vayas a No tengo tp Es que Sofie no puede ir Pállalo a punto, ya fue Si en total la voy y está en la mierda Si, me lo voy a poner acá en una Si pareces peligroso Me voy a soliar top El Wally gasto ulti en bot, no? Si, si, si Vale entremos acá Lo solié, lo solié arriba creo Voy a iniciar esto, eh Ojo Topcat, te pueden ir acá Listo, listo, listo Ojo medio, ojo medio que está solo Está solo a poca Vení para mi lado, vení para mi lado Estoy en la mierda Racky Tranqui, tranqui, formé no más y estoy refidiado Ojo Va a llegar el Wally y los otros, listo No grideen, no se metan abajo Yo estoy llegando, yo estoy llegando Tiene huevo, tiene huevo Agarre, agarre, agarre Agarre, agarre Mateo, mateo, mateo Mateo, mateo ¿Dónde está? Estoy next En el stream para volver a la de ¿Ve papi? Pfff Necesito plainer Ya me pasé un poco Ya está De streamer a player diga que no vuelo Sí No, pero volamos Eh, listo, reseten, reseten que sale Dragon un minuto Tiramos, tiramos Estoy para jugar a todos Está fun, cuarto, ¿qué? No voy, eh ¡Chiqui, piggas! Ah, no, bueno El niño, maravilla Ojo, no gride, no gride ¡Soy un acto! ¡Soy un acto! ¡Soy un acto! ¡Soy un acto! ¡Está muerto, bebé! Resilidad, resilidad, Racky Eh, pusheás a Sofi y caminá para medio Sí, voy a meter bots ahí ¿Te puedo sacar esto? Es muy temprano Peleimos 5x5 en bloques Yo hago tiempo nomás Aguanto mucho con la ulti y con la mierda Ojo, que nos van a querer chisear antes de entrar Ni entremos acá Vamos por medio, todos juntos a medio Pupimos con la Nive y la Karma Vengan acá Me voy a comprar pink Eh, voy yendo directo para allá Sí Eh, nos van a querer chisear acá Andan todos, andan todos No lo pueden pelear No lo pueden pelear Sí, sí, sí No hay chance de que puedan pelear esto Es que lo van a pelear No, no, sí, lo van a pelear Lo van a pelear igual y los mataron Están trolleando Nos van a querer picapearle Entremos juntos nomás Ok Vengan acá, vengan acá Yo voy adelante, yo voy cara No, no me va a hacer nada Eh, yo me le tiro a este Lo levanté En el que yo voy a puchar medio Tengo ulti para este Tengo ulti para este Tengo ulti para este No, púralo, púralo Páralo, púralo Páralo, púralo Páralo, púralo El ulti me cancela la ulti No, 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 no No, no, no Le gasté la ulti y no gasté nada Puedo tirar medio Puedo tirar del otro outside, eh Andá para todos, Racky Si queréis, nos vamos medio No, no, medio Hay dos wave acá No hay chance que las pierdas Peliémosle todos, si están en la mierda No, 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 no Eh, yo quiero ir a pelear Que yo estoy muy fuerte Venga acá, Racky Venga, pájalo al outside Vengo a la verdad Estoy, estoy acá Está el Víctor a correr Roten bot después de eso, ¿no? Estoy abajo Ah, sigamos acá Que salen a criar y los matamos Que me vean No pueden detenerme Estoy medio solo Alguien, ¿me puede dar Cobra acá? Estoy, estoy contigo Dale nomás, si yo estoy muy fiel Estoy yendo, ¿no? No, 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 están todos en medio Tiramos acá, ¿puedes venir acá? ¿Puedes venir acá? Tiramos acá, tengo W Hay cuatro parados en medio Ojo, quieren ir acá A mí no me hacen nada Piché No me hacen nada No me hacen nada Yo ya metí medio Tengo ulti, eh Ojo acá, Lelelán No, no puede ser nada Vangen y tiro bot Vangen y tiro bot Vangen y tiro bot Vangen y tiro bot Racky Nah, cojo de la puta No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Tiene que jugar otra Eh, sí Otra contra más Voy, 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 eh Te pasate, eh Te pasate un poco Te pasate un poco Te estoy yendo a la mano ¿Qué es que me pase? Ayude, eh Tranqueame en la torre Ay, me muero Me muero, me muero, me muero, me muero, me muero No, mi cabezada perfecta Pero Martín está re tilteado, está volteando al aire La puta madre, me morí Está volteando al aire, Martín Uy, muero, 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 muero Vulcanic No, me morí la puta madre Es un aco, Martín, está volteando al aire, está re tilteado Se ven, yo estoy seguro que le están poniendo a Majer, pero a otro nivel, muero Conociendo a Martín le estás cagando a puta Sí, 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 sí No quieren jugar más con Majer, muero Creo que le ha troleado todos los juegos Ay, no tengo, no tengo el chat, lo quiero bokear, muero No me respondió, está muy tilteado Ah, sí, te acaba de voltear al aire Cuidate, pierde toda la web Vamos, mira, ¿vamos? Eh, eh, vamos Hagamos Baron con el Baru Claro Vení, Sofía, agarraba esto Eh... Let it go Ok, un chido top y voy para medio Todos mueren Yo solo acelero el proceso Eh... ¿Qué hago? Voy para bot No, yo te miedo Grupidad, grupidad, grupidad ¿Puedo poner? Eso suena a bot viviendas Jajaja Voy, voy acá, voy acá Le tirás el sconso al Baru Eh, están hechiciando acá Están hechiciando acá Están hechiciando estos tipos Son un asco, man Acá, acá, acá No, a Rocky lo están haciendo... Está solo Rocky contra 4, ¿no? Ojo Diviamos, diviamos Vale, mangue, mangue, mangue Esperá que llegue Rocky Pero perdón No, ¿Dónde jugó? Uy, lo mataba, soy un asco, man Voy, 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 acá, acá Lo ponemos para acá, conmigo, conmigo Pará, pará, la última de Victor, ¿no? Jolía Ok, estamos trolleando Ok, estamos trolleando Vá acá, vá acá Vá acá, vá acá No fue con la balda, no fue con la balda No fue con la balda, aquí Vá Bueno, bueno, bueno Estoy trolleando, soy buenísimo A Rocky dale, te comiste el montaje, chaval Pero vas ¿A todo esto? ¿A todo esto? ¿Dónde está Martín? Javier, ¿está apostando? No, sí, faltan 3 minutos igual Está jugando slots Está apostando Está apostando Ahí perdió la fe Man, ya está, final contra Wings Si nos respetamos a Wings, lo estompeamos Sí Bueno, y nos hacen un favor, Nick Si no juguemos el próximo juego, listo Agarramos No, pero hay que esperar a Wings, boludo Hay que esperar a Wings Ah, no Pero si puedo a Wings, Wings va a estompear, Nick Yo no sé, man Yo no sé Yo, así como estamos, nos llegamos No, no, no importa ¿Qué? ¡Fuuuda, tira! Y la fecha terminó Pero está re tilpeado Se comió la del montage Se está confundiendo Martín Se comió la delictor Se que se comió, boludo Voy llegando, voy llegando, hermano Me da gol, mira Me da gol el montaje Me da gol el montaje Atento Murió Mayer ¿Perdón? Ah, me da perdón ¡También está muy mal! Buenas, man Pobre eso de... Pobre lo de Tu y Ray Ah, igual están streameando esto y están viendo a Martín Debe estar cambiando. ¡Ayua! Ah, la puta vida Shaka Drake, perdón La arreglé un poquito No estoy chachi, altaveo, ni te miras Son Ibai 1-2, estoy ganando plata free Ey, me acabo de matar, bolio, estoy de idiota, bolio Eh, pero los 1.200 dólares más gratis de mi vida, eh Yo les dije, yo les dije El Sonic come dos meses más, Racky Sí, sí, sí Acá ven, metando a mi hermano Bueno, amigo Ah, ojo a la Lelan Hostia que me encanta la plata frío Suscriban su favor Ah, la concha de la lana Que moho, pojo, es que vaqueroso, bol No te aburrís ni a robar ¿Vamos a hacer esto? Es que es mucho mejor la plata frío, bolio Terminamos el juego, bolio, vamos mid ¿Qué están playando, bolio? Eh, vamos ahora, vamos No, no, no van a limpiar, wey El único que está corriendo Martín ¿Vale que esto parezca magia? Vamos, vamos a Baron Y si llegamos con Baron no pueden hacer nada Ah, está guardeado por acá Está free, está free, está el Vector ¡Fuera! S-Rápida S-Impecable Ahí voy a comprar máscara Ah, esto es mid, eh, por favor Eh, si llegamos medio Con la Nibia ponen una bolsa Oye, vaqué en esto y si corremos medio Eh, me lo roba, eh Me imaginé, 1,2,3 ¡PUM! Están todas explicadas Sí, no sé por qué no tiran ni FF Sí, no sé por qué no tiran ni FF Vamos a medir, vamos a medir A ver, vamos a medir No, no está la FK, ¿no? No, no, está solo Coscu Coscu está jugando a deslato Uno va a ganar más plata, Diego Mira, mira el roda niños Mira, mira el roda niños ¿Qué opináis del roda niños? El... Me apaga por lo que ellos hacen bolea Me apaga por los del Twitch Rival Que están streameando esto Sí, deben de estar casteando esto Igual, a ellos también Uy, no, boludo Man, un poco de romper Ok, la gana, corredo La gana, la gana a Raki No, top laner de Boca Jr. A ver, Raki Ven para acá, chipa Ven para acá, chipa ¿No le falta un top a Boca? Un equipo entero Falta compromiso Falta compromiso ¿Quién es el próximo equipo? O sea, nos queda un game contra estos Que no sé si lo van a querer jugar Porque como he visto No creo que te quieran Y después los dos contra Wings O sería una paja esperar al otro Y pasa que igual Si te ponés a pensar O sea, es como que El equipo de Nick Daboom Si perdió el primero Ya no llega a pelear Entonces, que no se, que no se juegue ese game Y listo O sea, si Wings le gana el primer game A Nick Daboom, ya está Tipo, vamos 3-0 nosotros 3-0 el juego Pero bueno, no sé, hay que ver qué hacen Ya no creo que quieran jugar un game más después Uy, esta build de acá está muy draw Que me voy a ser muy tanky Terminamos, terminamos Concha, dale Pite Ata Mayer, pite Ata Mayer No, yo no pego nada Es que se lo la pego Es que se lo la pego Awww Che ¿Qué haces? Vengan a bata a boli Nice, nice, nice La de campeón Te invito, dale campeón Dale campeón 1 2 3